Gracias. Bueno, bueno, ahora sí. Muchas gracias, diputado presidente. Con el gusto de saludarle, doctora Yohanet. Mi preocupación y mi inquietud van lo siguiente. Según sus cifras, estábamos observando que dentro del rubro donde se encuentra el sector salud, usted reporta que se asignaron alrededor de cuatro mil quinientos millones de pesos, que es el veintiocho punto dos por ciento de acuerdo a las gráficas en el rubro donde se encontraba. Sin embargo, pues bueno, creo que es evidente que todos los que nos están siguiendo a través de redes sociales van a coincidir conmigo. De que a pesar de que suena mucho dinero, es insuficiente para el sistema de salud. Sobre todo cuando enfrentamos una pandemia del tamaño como la que todavía tenemos encima. Y bueno, en el sector salud todavía tenemos deficiencias en cuanto a infraestructura, contrataciones, nivelación de sueldos. Ni se diga faltante de medicamento y todo lo que conlleva el tema. Yo le quisiera pedir, y se lo hago públicamente, que a poco tiempo de ya presentarnos el presupuesto del próximo año, considere todavía más el incremento al sector salud. A mí me llama mucho la atención que todavía tengamos dependencias como el Instituto de la Juventud, que para serle honesto me parece todavía una agencia de colocación, con cero triunfos, cero objetivos alcanzados. O bueno, otro ejemplo, la agencia de proyectos estratégicos, la GEPRO, que todavía los quintanarruenses a cinco años todavía no entendemos, como es que hoy tiene asignados alrededor de 90 millones de pesos anuales, solamente en nómina, solamente en nómina. Y repito, cuando tenemos la contingencia y la urgencia en el sector salud. Entonces, yo sí le pido, y por supuesto que me sumo a obtener el cabildeo con mis compañeros para que el rubro de salud sea prioridad número uno en el próximo presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno, sí, definitivamente, como hemos comentado, ¿verdad?, son tres sectores muy importantes dentro de nuestro presupuesto que requieren de una mayor distribución en el presupuesto, el sector salud, el sector educativo y el sector seguridad. Estamos, sin lugar a duda, trabajando en eso. Muy difícil, ¿verdad?, pero vamos. Es difícil cuando se procura el costo, uno de los costos más importantes que tenemos dentro de nuestro presupuesto es el salarial, ¿sí? Entonces, es muy difícil cuando tratamos de equilibrar, no liquidar gente, pero sí otorgar más presupuesto. Un poquito difícil, pero no imposible, ¿sí? También trabajaremos con eso, como les comentaba hace un momento a la diputada Cristina. Yo creo que trabajando todos en conjunto, buscando una mayor obtención de recursos, podremos lograr juntos, pues, mucho más de lo que se ha logrado. En relación a JEPRO y al Instituto de la Juventud, pues, bueno, ellos vendrán aquí a esta tribuna y, pues, darán respuestas a sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias y, repito, para obtener una mayor asignación de recursos para el tema de salud, va a contar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy marido.